curiosidades 90.5 sopa de murciélago la sopa de murciélago consiste en meter en una porra un murciélago vivo con leche hirviendo luego se corta en trozos finos mezclado con hierbas especias y puré en una pasta pulposa esta comida muy fuerte por cierto es originaria de la isla de palau en el mar de filipinas curiosidades 90.5 de la isla de palau